El legendario ex campeón mundial Rafael Herrera, no ve mucho boxeo en la actualidad, pero cree que Saúl Canelo Álvarez se está sobrevalorando y espera que no pague las consecuencias. Creo que Canelo se está sobrevalorando él solo, dijo Rafael Herrera en entrevista con Izquierdazo. Hay que saberse medir y creo que se está sobrevalorando.Canelo Álvarez decidió subir a la división de los semifesados para retar a Dmitri Divol, quien lo venció por decisión unánime en la T-Mobile. Algunas leyendas han considerado que Canelo no debe arriesgarse y subir a ese peso, pues lo podría pagar caro, y Rafael Herrera coincide. Está invadiendo otros pesos. Para hacer más historia de lo que ya hizo, comentó Herrera. Y puede pagar las consecuencias de ello, ojalá, que no punto para Herrera. Canelo no es el número uno, y aunque muchos gustan de ver al peleador Tapatío, el ex campeón mundial dijo, que no espera con ansias las peleas del Canelo. No soy de los que espera que llegue el sábado, para ver a Canelo, dijo. Lo veo, porque es mi paisano, porque es de Jalisco, y porque es nuestro representante en la actualidad. Aunque respeta el pensar y sentir de miles o millones, que consideran al Canelo como el mejor mexicano del momento, Rafael asegura que no lo es. No es el mejor de mundo, respondió tajante, no sé quiénes eran los mejores, pero yo no soy canelista, no espero el sábado, para verlo. Finalmente, reitero que ve sus peleas solo, porque es mexicano, pero que en lo personal, no le llama la atención del boxeo de Canelo Álvarez. No me atrae a mí en lo personal, no me atrae su boxeo. No me atrae a mí en lo personal, no me atrae su boxeo.